Nos encontramos en el depillo del municipio de Santa Lucía, donde los conductores de los autobuses que cubren estas rutas, tanto de Santa Lucía como de Valle de Ángeles, se encuentran en paro de labores. Derivado a que el día viernes de la semana anterior fue herido de gravedad el señor Daniel Figueroa, conductor de una unidad, y ayer el hospital Escuela Universitario perdió la vida. Ellos hablan que se mantendrán en paro de labores hasta que no haya una solución en cuanto a la inseguridad que se está viviendo en esta zona, principalmente en los autobuses que cubren la ruta de Santa Lucía y Valle de Ángeles. Para las redes sociales de hoy mismo, Flavio Pavón.